El general PNP Lucas Núñez Córdoba, nuevo jefe de la tercera macro región policial La Libertad, comenta que en el poco tiempo que lleva en el cargo ya se han logrado cosas buenas. Manifiesta que en la última semana se han logrado desarticular tres organizaciones de extorsionadores, por ejemplo. La Policía Nacional también viene trabajando en una línea de acción, potenciándolo en todo caso, el tema de la investigación aunado a la inteligencia. En estos últimos ocho días hemos desarticulado tres bandas criminales dedicadas a la extorsión y quiero felicitar porque resulta plausible que la población, confiando en su policía, se hayan apersonado a las dependencias policiales y bajo ese hilo conductor hemos podido dilucidar estos casos a los cuales hago hincapié, que hemos detenido a las personas, se han incautado ocho armas de fuego durante estos últimos ocho días y asimismo han habido diferentes hechos que han sido esclarecidos. Núñez indica que se ha enviado el mensaje de reforzar los trabajos de prevención a todos los efectivos policiales de la región liberteña, esto como parte de las acciones de cambio que tiene pensado realizar en el cargo que recientemente ha asumido. Bueno, los cambios a los cuales usted me hace la pregunta son durante toda mi permanencia acá en la región Tocujillo. Hemos conversado con el personal, con los señores oficiales para que hagan extensivo a todos los componentes de la Policía Nacional que en situaciones difíciles, por qué no decir lo que vivimos en la libertad de los policías, tenemos que redoblar esfuerzos tanto en la parte administrativa como en la parte operativa. No puede ser excusa que porque no tengamos los efectivos suficientes tengamos que descuidar la parte preventiva. En ese contexto seguramente van a haber algunas quejas, algún personal renuente, pero acá estamos para gestionar justamente el recurso humano escaso. Con motivo de las fiestas de fin de año y el incremento de actos delictivos durante estas, como es el robo de vehículos de transportes, Núñez señala que es menester que la ciudadanía tenga mayor cuidado. De esta manera está apoyando a la labor de la policía. Hay diferentes modalidades. Lo que acá tiene que haber también una colaboración por parte de la ciudadanía en dejar sus vehículos en lugares seguros, en estacionamientos, parqueos, autorizados y todo ello. Obviamente la delincuencia se incrementa y la policía tiene que estar también a la altura de las circunstancias. Mi balance con la mayor modestia es que estamos trabajando y en todo caso ustedes van a tener que valorarlo en contexto. Y yo apelo a su consideración, a la conciencia también de mis efectivos policiales que la región libertad requiere mayor seguridad y somos los policías de acuerdo a nuestra carta fundamental del Estado que tenemos que generar ese esfuerzo para mejorar los niveles de seguridad. Cabe mencionar que el nuevo jefe de la tercera macroregión policial a libertad conoce la situación del norte del país tras su última gestión durante este año en la primera macroregión policial Piura. Además, del 2017 al 2018, el general estuvo a cargo de la macroregión policial de Lambayeque y en el 2016 laboró con el grado de coronel como jefe de la división territorial ST2 Lima.